Este 9 de agosto La mosquitia es el bosque que se comparte entre Nicaragua y Honduras. Abarca unos 22.568 kilómetros cuadrados. Se considera el corazón del corredor biológico mesoamericano. Dentro de nuestra cultura está respetar los consejos territoriales indígenas. Sembrar, hacer agricultura en la mosquitia es muy, muy difícil. Es muy inundable. Desayuno, almuerzo y cena, si no es que solo un tiempo, solo se come arroz y frijoles. Atrás de esas montañas está la civilización y allá tienen que apuntar ustedes porque tienen que estudiar. La H, por ejemplo, no es muda. Para nosotros no es muda. Tiene el sonido de la jota, que la jota no está en el abecedario misquito. Conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no te lo pierdas este 9 de agosto a las 7 de la noche. Solo por STVE Telebásica.